¡Claro que sí! Ya estamos en la cocina, Gonzalito, ¿qué vamos a preparar? Hoy día vamos a hacer lo que es un lechón de pollo, bien rapidito vamos a preparar nuestro lechón de pollo y más adelante vamos a estar con nuestra recetita. Así que, querido Edison, empecemos con la receta. Lo que ustedes necesitan para esta importante receta es un pollo, cebolla, comino, pimienta, ajo, sal, orégano, agují colorado, azúcar, plátano, papa, escamote. Para la ensalada necesitas lechuga, tomate, cebolla, zanahoria y rabanito. Eso es todo, eso es todo amigos. ¿Qué les voy a sacar? Cebolla, sal, cebolla, sal, agují colorado, empolvo, dos cucharas de orégano, agují colorado, una media taza, agují colorado, ¿ya? Aquí colorado, media taza. Después, ¿qué más le hemos puesto? Le vamos a poner lo que es ajo, cinco dientes de ajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, tenemos lo que es dientes de ajo. Después le vamos a ponerle una cucharita de comida, un poquito así. Oye, mientras están haciendo la receta, atentos a todos, porque aquí en los estudios de al día, ya están desde Argentina, el grupo Brumas, con todos sus éxitos, para que nos canten en vivo y obviamente ustedes también en casita lo baile. Brumas, desde Argentina. Continuamos. A esto le vamos a poner lo que es azúcar. ¿Me van a poner el azúcar? Sí. El azúcar realza el sabor y mata la acidez de la cebolla. Así que dos cucharitas de azúcar, suficiente, y agua, cantidad necesaria. Ok. Vamos al agua y esto lo ponemos en la licuadora. Mi querida Edison, ¿has visto mi tapa? Pero claro que está muy bien. Muy buen asistente. Ya, vamos. Bien, 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 bien limpadito. ¿Ya? Ah, también, si me puedes seguir la cámara por este ladito. Por temas de tiempo, ya se lo cocinan en el horno. Nuestras papas y nuestros camotes. Solamente le he puesto aceite y ya están ahí en el horno. Ya, papas y camotes. Listo. Muy bien. Nuestro pollo lo hemos partido en ocho presas, ¿ya? Ahora me echamos el agua, mi querida Edison. Todo, 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 todo. ¿Ya? Y es el condimento de lo que es nuestro lechón de pollo. Ahora se llama lechón de pollo porque se pone al pollo los mismos condimentos que se le ponen al chancho. ¿Ya? Por eso se llama lechón de pollo. ¿Muy bien? Y vamos a poner acá nuestro pollito. Tenemos que... Vamos a ponerlo bien. ¿Ya? Perfecto. Si se dan cuenta, no le he puesto ni una gota de aceite. El mismo juguito del pollo va a estar espectacular. ¿Ya? Y le vamos a poner nuestro juguito. Este plato se ve peligroso. ¿Dónde yo con el horno? Por favor, papá. ¡Come tu papá! Por favor, papá. ¿Ya? Bien. Esto va a entrar al horno. A ver. Mi querido. Mi querido Pulo. Esto. Y va al horno. Eso es todo. Eso es todo por ahora. Después, más adelante, vamos a hacer lo que es nuestra ensaladita. Será el momento de armar nuestro plato. Nuestro plato. Y listo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, no se pierdan ustedes la segunda parte de la cocina de Al Día. En minutos desde la Argentina. Los Brumas con todos sus éxitos para que lo bailen en casa. Nuestra cocina, señora. Continuamos con más. Bueno, y continuamos acá en la cocina. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a preparar nuestra ensaladita para acompañar lo que es el lechón de pollo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Las lechuguitas. Las lechuguitas. Y lo vamos a aplicar. Lo vamos a aplicar. En este caso, lo estoy picando. ¿Por qué? Porque lo vamos a comer inmediatamente. Pero en el caso que lo van a hacer, lo van a demorar en la lechuga, córtela con la mano. Mucho mejor. Muy bien. ¿Ya? Entonces, lo vas a mezclar con zanahorita, cebollita y... Sí. Entonces, lo vamos a poner en nuestro platito. ¿Ya? Nuestra lechuguita. Ahí en nuestra lechuguita le vas a poner lo que son zanahorita. ¿Ya? ¿Ya? Cebollita. Dos patas cebollitas. Y nuestro rabaní. ¿Ya? Vamos, coño. Un poquito más. Ahí tengo tomatito. Pasa a mi querida Fabi ese tomatito. Aquí está el tomate. Pasa el tomate, por favor. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Voy a poner unas rodajitas de tomate. A la crana, a la crana. Y vamos a poner nuestro tomatito. ¿Ya? ¿Listo? A esto. ¿Qué más le vamos a poner a esto? Le vamos a poner lo que es nuestro super choclo. El super choclo. Ahí está. Dame, pojado, mi querido. El isojo. Qué rico. El isojo. Te agagó un cuchillo. ¿Eh? Poderoso el choclo. El choclo. Uy. Bueno, Salteños. Bueno. Bueno, Gonzalo. También queremos agradecerte porque nos has acompañado todo este tiempo. Gracias, de verdad. Sí, nos deja. Hoy es el último año de Gonzalo. Hoy es el último año de Gonzalo. Vuelve el gato. Vuelve el gatito. Vuelve el gatito de sus vacaciones. Esta es tu casa. Puedes venir cuando quieras. Cuando quieras, Gonzalo. Muchas gracias. Más bien, quiero aprovechar para agradecer a todo el canal, a toda la gente de producción, camarógrafo, sonidos, dirección, todos que me han tratado como en casa. Este, quiero agradecerles mucho. Realmente me he sentido muy feliz todo este tiempo que estuve acá. Agradecer a mi familia por el apoyo, a mis papás, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos. Y bueno, muchas gracias por todo. Y bueno, un beso, un beso muy grande para todas las que nos han dado. Un aplauso. ¡Salo!